Yo bebí tu manantial, fui un perro fiel, muy sediento Y en el mar de tu piel mi verero tenía un infierno Me creí para la palabra de tu boca y mentiste o estás loca Al decirme que te vas Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Ya no sé quién soy, porque todo lo fui justo a ti Me has condenado amor, y estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Ya no sé quién soy, porque todo lo fui justo a ti Me has condenado amor, y estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad Alterado, confundido y sin razón No comprendo, te has burlado Pero preso de mi has jugado un juego siniestro Me creí para la palabra de tu boca y mentiste o estás loca Al decirme que te vas Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Ya no sé quién soy, ya no sé quién soy Ya no sé quién soy, porque todo lo fui justo a ti Y estoy libre por tu voluntad Y estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad Me has condenado amor, me has condenado amor Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Y ahora no sé qué hacer al saber que tú te alejas Me has condenado amor Libre por tu voluntad Pero preso en agonía Me has condenado al martirio Hoy ya sé que no eres mía Me has condenado amor Apenado y confundido Mi corazón destrozado Es esta la recompensa Que por quererte he ganado Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Creí cada palabra de tu boca Me metiste o estás loca Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti Hoy no sé ni quién soy Ya no sé a dónde voy Mi destino es la derrota Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti Has jugado con mi pobre corazón Te has burlado Yo comprendo la razón Yo fui velero en tu piel Bebí de tu manantial Y en el puerto de tu sancia Mi sello pude saciar Yo fui velero en tu piel Bebí de tu manantial Hoy ya no estás ¿Qué voy a hacer? A la deriva he de quedar Me has condenado amor Y en el puerto de tu sancia Y en el puerto de tu sancia Gracias.